Acompáñenme a ver una agenda personalizada con la temática de María Antonieta. ¡Hola, preparadores! ¿Cómo lo vieron? Ya en la introducción les voy a mostrar una agenda que me la pidieron que fuera de temática de María Antonieta. Entonces, pues van a ver mucho encaje, muchas flores, mucho rosita y azulito que era lo que predominaba en esa época. Entonces, bueno, y que a ella le encantaba además. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es este charm que le puse aquí. Aquí va un moñito, o sea, la agenda como tal traía un moñito y ahorita les voy a enseñar dónde lo puse. Creo que le da ese toque de elegancia. Estamos hablando de la época de 1715 más o menos. Ella era conocida como María Antonieta de Austria, pues ahí nació y luego se casa con un príncipe de Francia y se convierte en la reina de Francia y luego termina una historia muy trágica porque le cortan la cabeza en la Revolución Francesa. Pero bueno, les quiero mostrar. Esa época era de mucha elegancia, de muchas perlas, de muchos tocados, de muchos vestidos, de muchos encajes. Entonces, es lo que van a ver aquí. Le puse esta parte súper bonita de perlitas. Esto puede servir como un separadorcito. Tiene un ganchito aquí. ¿Ya vieron? Ella eligió este hermoso clip de la marca Little Bear hecho a mano. Ya les he comentado mucho de estos clips bonitos. Sus washi tapes, sus dicots, todo va a ser muy así elegante. Entonces, lo voy a poner por aquí para que Lucy, que es la plenadora que me pidió que le hiciera esta agenda. Le mando un abrazo a la estimada Lucy. Es ojalá estés viendo este video. Sus blondas para que pueda ir decorando. Y le puse este bonito detalle que es un cama feo. Muy bonito, muy de esa época. Vean nada más el separador. Ah, por cierto, aquí está el moñito que les decía que iba aquí. Que yo cambié, ¿ok? Entonces, el moñito se ve precioso aquí. ¿Y qué creen? Es esto una bolsita. También muy de encaje, muy linda. Y aquí va a encontrar todos sus stickers. Van a ver también muchos albanenes con estas bellezas de diseños, patrones. Así, muy rococó, muy elegante, muy de reyes. Alejo tanto la cámara. Los separadores ya venían con la agenda. Son de moñitos muy, muy lindos. A Lucy le gustan mucho los jardines. De hecho, me pidió muchos jardines. Y vean nada más qué belleza. Este quedó padrísimo. Y es como va a iniciar la agenda, ¿ok? Entonces, tenemos este albanene. Van a esperar. Van a ver muchos durante el recorrido de la agenda. Y comenzamos primero con las bolsitas. Me dediqué a hacerles bolsitas que fueran como si estuvieras en el palacio. Con estas cortinas y estos encajes. Y además, es muy útil porque aquí estos son para guardar lo que tú quieras por ambos lados. Entonces, se ve súper bonito y muy elegante. Continuamos. Y ahora sí, María Antonieta. Aquí le pose un poquito de historia para que Lucy... Bueno, seguramente Lucy conoce más que yo de ella. Porque pues ella me la pidió. Y de este lado va a tener sus post-its. También muy de esta época. Muy bonito. Y además, lo hice bolsita. Aquí van a ir journaling cards, ¿ok? Para que Lucy los pueda utilizar. Que sirviera de algo. Nuevamente, tenemos un albanene. Con, así, de esta época. Jardines. Aquí la gente de la realeza caminando. De hecho, a la pobre le cortaron la cabeza. Porque tenía, este... Cuando fue la revolución, a ella no le importaba la gente, el pueblo. Ella solo se dedicaba a vestirse bien y a despilfarar mucho dinero. Al menos de solí. Utilicé un washi tape con foggy. También muy elegante. Que quedará con lo de la temática. Y la misma agenda que es este rosa pink y bebé. Muy bonito. Y vamos a ver la vista mensual. Vean qué belleza la vista mensual. Le puse nuevamente un albanene. Van a ver muchos albanenes, como ya les había mencionado. Que va a separar su vista. ¿Ok? Esto lo que ella puede hacer es sacarle copia y tenerlo de por vida. Aquí puede poner sus anotaciones. Viene sin fechar, obviamente. Así que ella lo puede utilizar como guste. Los colores son pastelitos para que combinen con todo y no se desfacen. Nuevamente tenemos un albanene de nuestra reina de Francia o María Antonieta de Austria. Tengo una amiguita que siempre me anda diciendo que le gusta mucho ella. Y bueno, aquí tenemos todas las hojitas. Estas son en blanco. Para que pueda planear y hacer lo que ella guste. De hecho, tengo una planeación en blanco, planeadores. De cómo iniciar o decorar tu agenda o organizarte durante la semana. Se los dejo por aquí. Y bueno, nuevamente tenemos otro separadorcito así todo bonito. De... bonito. Otro separadorcito de María Antonieta. Y de este lado un jardín precioso. ¿Ok? Y esto va a dar pie al inicio de nuestra vista semanal. Nuestra vista semanal es así de elegante, pero con ese toque como juvenil. Muy bonito. Aquí puede hacer sus anotaciones. De lunes a fin de semana tenemos para las notas. Cosas por hacer. Nuevamente, este ya le puede sacar muchas copias e utilizarlo. Aquí se lo pongo. Aquí hay otro. Y otro separadorcito. Este albanene me encantó porque es un flor de lis. Muy elegante, como si fuera la pared. ¿Ok? Y bueno, ya tenemos lo que te venía en la agenda como tal. Que eran separadores, que siempre se las doy completas. Muy cagua. Y te viene con stickers para que tú decores. Y separadorcitos. ¿Ok? Al final de todo esto viene un bonchicito de hojas cuadriculada. Para que tú puedas seguir anotando o organizándote durante la semana. Ella eligió una pluma. Que son de las que venden duraznito. Una pluma fuente. No se lo voy a poner aquí porque se le va a ir cerrada. Y pues bueno, esta es la agenda que les quería mostrar, planadores. Que es la que se va a ir para Lucy. Ya se va, ya se va. Entonces, pues por eso se las quería mostrar antes. Listo. Y pongo esto para acá. Entonces, oigan, planadores. Si ustedes quieren que les haga una agenda. Ahorita tengo una a la puerta que va a ser de Sakura. Del Cherry Blossom. Para una planeadora muy linda que es maestra. Le mando un saludo a Perlita. Que ya es la próxima que le voy a hacer su agendita. También tengo una de Sailor Moon. De Tania. Entonces, hay mucho trabajo, planeadores. Entonces, espérense más videitos de eso. Contáctenme si ustedes gustan que les haga una. Y bueno, planadores. Pues sería todo por este video. Creo que fue cortito. Pero espero les agrade. Y les dé un poco de inspiración. De cómo hacer sus agendas. De que ustedes las pueden personalizar. Muchas de las imágenes son de... Bueno, si no, la mayoría son no copyright. Entonces, para que no tengan ningún problema. Y bueno, lo importante es la creatividad que tengamos, planadores. Yo les mando un fuerte abrazo de oso. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.